LALALALA Michelle Williams, ella es la actriz estadounidense, fue esposa del actor australiano Heath Ledger, paz descanse, intérprete del Joker en la película de Batman del 2008. Al fallecer en 2008, Ledger dejó como heredera a su hija, pero Michelle se quedó como encargada de administrar los 118 millones de dólares hasta que su hija cumple la mayoría de edad. ¡Wow! Pero se habla mucho de ese hombre tan malo. ¡Ay, Dios! Aunque esté muerto. ¡Ay, Dios! Es verdad. Pero ¿y cómo le hace eso a esa mujer? ¿No le dejó nada? ¡Yach, sí! Eso está mal. Bueno, y donde sea que estés. Jackie Kennedy, la viuda del presidente John F. Kennedy, heredó en 1963 250 millones de dólares. ¡Yach! ¡Uy! Y luego se casó con Aristóteles Onassis, otro millonario. ¡Yach! ¿Son de millonario a millonario, eh? 250 millones de dólares. Mira, Jackie Kennedy tiene mucho estilo. Sí. Ella fue conocida por su estilo. Hay una película que se llama Jackie con Natalie Portman que fue nominada al Oscar. La película es un suero de miel de abeja. Usted, cuando pone el suero de miel de abeja que caiga así, así la película, pero la actuación de ella fue espectacular. También tenemos a Carolina de Mónaco que es la mamá de Carlota Casiraghi, que me la encuentro una de las mujeres más espectaculares de esta tierra. Es bellísima. Pero Carlota es la princesa de Mónaco. Ajá. Ok. La viuda del compositor... ¿Por eso le pusiste Carlota, Carlota? Dije, ¿del compositor estaba leyendo lo que no era? No. Pero me gusta ese nombre. Ok. O sea, no me molesta que ella se llame Carlota porque es verdad. Ok. Mira, el empresario italiano Stefano Casiraghi dejó este mundo en 1990, el año que yo nací, que va a destacar, dejando a Carolina de Mónaco con tres hijos, entre ellos Carlota Casiraghi y dos billones de dólares. ¡Yache! ¡Dos billones! ¡Panda! ¡Respira fuerte! ¡Wow! No, es que tengo que afectar. También tenemos a Courtney Love, la viuda del compositor Kurt Cobain, heredó 20 millones de dólares cuando falleció su esposo en 1994. Se dice que no dejó ahorrado ni un dólar de la herencia. Oye, lo gatotó. ¿Por qué su mujer? ¿Tú sabes? Ay, sí, Courtney Love. No, pero ella, ella, verdad. Pero bueno. Joko Ono, la viuda de John Lennon, odiada por muchos, amada por otros, heredó 356 millones de dólares en 1980. Es de las pocas viudas de millonarios que ha hecho una buena administración de la herencia, donando dinero, oye, a diferentes fundaciones. Ah, pues mira, no es tan mala. Además de utilizarlo para difundir su arte. ¿Sabes qué pasa? Que la culpa no la deja. ¡Ay, Dios mío! Ella fue quien rompió ese grupo. ¡Ay, gracias! Tú no oye que dicen, ella es la Yoko Ono de este grupo. Ah, pues revísate, Yoko Ono. Sí, en verdad ella tiene muchos haters y muchos la culpan de eso. Pero ella no está mal, entonces, mira, está repartiendo cuartos, hay gente que se lo tira arriba y prefieres gastarlo en droga y en vaina. Porque está arrepentida. Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs, heredó una fortuna de 20 mil millones de dólares. En 2011. En 2011, además de las regalías que recibe de Disney, o sea, que esa mujer sigue produciendo. Ajá, imagínate. No era mala, la, 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 la. Ay, Dios mío. Y ya, porque Michelle Williams ya la leímos. Pero mira, ¿y por qué ella recibe regalías de Disney, ahora que lo piensas? Ah, porque él invirtió. Claro. De Pixar. Ah, eso es de Steve Jobs. Pixar es de Steve Jobs. Yo quiero cambiar el tema un chingo. Yo no sabía. Ah, pero mira, qué bien. No sabía que era de Steve Jobs. Cuando, pues tú estás atrás, porque tú tienes casi acciones en Pixar. No, de verdad, tú sabes que yo quiero comprar acciones en stock. Atención, ¿cómo se llama el joven que vino? Eh, Winston. Winston. Winston, te vamos a llamar. Mira, algo importante que quiero destacar es que se acabó el programa. Ay, gracias a todos por su sintonía. Mañana jueves regresamos de 12 a 2. Esto es What the 40. No se pierdan la programación de la 103.3. Por ahí viene Raisa Pimentel. Hay que preguntar. Eso depende. Me imagino que hay algunas que son para primera dosis y otras para segunda dosis. Entiendo yo. Hubo una noticia que dijeron que lo iban a paralizar hasta que las personas que le faltan la segunda dosis completen esa parte. Y eso se puso en efecto porque, de hecho, conozco personas que intentaron ir a vacunarse el día de...